El Banco Mundial pronosticó este jueves que el sur de Asia sufrirá su peor recesión registrada hasta la fecha debido al impacto del coronavirus, con una contracción del crecimiento este año del 7,7% en la región, que amenaza con empujar a millones de sus habitantes a la pobreza extrema. El impacto de la COVID-19 causará una recesión económica más profunda de lo esperado en los países como Afganistán, Bangladesh, Bhutan, la India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, así lo señaló el organismo en su último reporte. De acuerdo con el vicepresidente del organismo para la región, el colapso de las economías del sur de Asia a causa de la COVID-19 ha sido más despiadado de lo esperado, especialmente para los pequeños negocios y los trabajadores informales que han sufrido súbitas pérdidas de empleo y salario. Según lo dicho por el Banco Mundial, el consumo privado, que tradicionalmente es la espina dorsal de la demanda en el sur de Asia y un indicador clave del bienestar económico, se reducirá más de un 10%. Tres cuartos de todos los trabajadores del sur de Asia dependen de la economía informal y se concentran en sectores especialmente afectados por los confinamientos, como la hostelería o la venta al pormedor, agregó el organismo.